¡Pues comenzamos! Tengo el inventario un poquito petado ¿Vale? No sé por qué me va tan lague últimamente A ver, vamos a soltar mierda Me da coraje que tenga el inventario tan chico Vale, esto lo tengo que tirar Pon esto aquí, pon la tarjeta aquí Que con la tarjeta yo creo que podemos entrar en aquel lado Creo que sí ¡Vara Sabot! ¿Por dónde andas tú? ¡Bicho! Aquí está el casarro A ver, tengo que hablar contigo No te vayas, ven para acá Es agradable ver una cara amigable Vamos a ver ¿Cómo puedo ayudarte? Mi querida Willow Branch Ha llegado tan lejos y todavía no ha muerto Bueno, alguna vez ¿Se lo puede creer? A ver, yo no me lo creo, pero bueno Entregue a Superchip Y espera que todo vaya bien bien Una vez Otra vez Procesando Suena la musiquita de Brassabot ¿Por qué me desaparece la cabeza? El Superchip de la neblina El Dr. Tully intentó descifrar la propiedad rejuvenecedora De los hongos La catatrofe se produjo antes de que terminara de hacerlo ¿Qué cantidad de recuerdos me están volviendo? A ver si es verdad Vaya, vaya, vaya Buena noticia He recuperado una parte de la receta del Contest Reconstituyente Aunque no toda Vale Y tengo algunos fragmentos de amor extraños de un Javamático ¿Le suena de algo? Javamático Javamático ¿Eso que es café? No me suena ¿La cafetera? Una cafetera interesante Aunque no es que me entusiasme el sabor del café Y no tengo ni idea de cómo encaja esto en la ecuación Pero, estamos haciendo progresos para resolver este misterio Pero todavía no hemos terminado Aún nos queda un Superchip Vale Y... ya está Ah... Eh... Me tiene que decir algo más, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte hoy? No me... no me dice más nada ¿Nada? ¿Alguna receta yo no la he visto? Yo creo que no, ¿no? He tenido otro sueño ¿Cómo puedo ser de asistente? No, esto me lo ha dicho ya, ¿no? No, esto me lo ha dicho ya, ¿no? Si estuvieran siguiendo el manual de la práctica práctica No, hasta que me lo ha dicho No, hasta que me lo ha dicho Ah... Ah, vale Sí, de la neblina Me dará ampliar tu... Ah, vale, vale Tu tienda de ciencias Volte de reconstituyente ¿Con eso me puedo poner otra vez... Derecho iba a decir ¿Me puedo poner otra vez grande? No sé A ver, sí, de la neblina Tejado de pluma... Paso Libro de la neblina De... Un delicioso hamburguesa Hecha con varios trozos de araña cocida Lo suficientemente copiosa Como para ser considerada una comida completa ¿Hongo? ¿Hongo? ¿Hongo Spacho? ¡Jejeje! Una mezcla viscosa de hongo contiene tantos nutrientes que se considera una comida completa ¡Hombre! 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 De esta no tengo yo, ¿no? No, de esta no tengo yo No, de esta no tengo yo Pues esta me gusta, ¿eh? Conjunto de cartel... Torreta... ¡Uuuh! Torreta Una torreta estática que requiere que alguien la opere para funcionar Dispara guijarros a gran velocidad para destruir a los enemigos Inflige daño adicional contra criaturas Involucrada en eventos de defensa Esto me gusta, ¿eh? ¡Esto me gusta, eh! Espera, espera A ver, me gusta el de la comida esta Que son 3.500, son 7.500 Bueno, tengo más que de sobra Porque el de esta nada más que me da conjunto de cartel, ¿en serio? Bueno Me dio algo esta, no me acuerdo Pues yo voy a coger esto Porque esta de aquí sí me... Ahora sí me interesa la mierda esta Esto, el... Ongospacho me interesa Esto y esto A ver, esta de aquí no... No es que me interese mucho Porque tampoco me quiero como una araña, pero bueno Sí, pero son 4, ¿eh? Y 3 de esto Esta sí que no tengo, pero esto no me importa Vale Pues no me des, esperate Voy a mirar porque no... Receta de Sashisha Molotov Esta no está malota La barcaleta nada Cimiento flotante Torreta de polen No tengo polen Tirolinas Anclaje de tiroli Una estructura principal Anclaje de tiroli Un muro Escalera de mano Pues... La torreta de guijarros me gustaría tenerla, ¿eh? No importa el tercero Tengo recursos Sí, tengo recursos Más que de sobre Para hacerme una torreta de esta, ¿eh? Son 4.000 Vale, voy a coger los de la torreta Tenemos torreta Y el de la tirolina De la tirolina O el libro de receta Ah... Pues no sé qué hacer, la verdad El de la tirolina me gustaría tenerlo, ¿eh? Ah, bueno, espérate Anclaje Una estructura de principio y final Para anudar cuerda Anclaje de tirolina de un muro Voy a coger de la tirolina, ¿vale? Me he quedado casi todo pobre, ¿eh? Pero bueno, no importa Torreta de guijarro La torreta Me gustaría No sé Espérate, espérate Espérate, quita, quita, quita Perdón Que tengo la tarjeta, ¿no? ¿Me la tengo que poner en el inventario? No, aquí ¡Ay, que esta no es! Entonces, ¿para qué mierda sirve esta tarjeta? ¿De ayudante de dirección? ¿Dónde coño consigo yo esta tarjeta? ¿Y esta tarjeta para qué sirve, entonces? Ay, me cago en su padre Y me cree que sirve para algo Vaya mierda, entonces No lo sé Pues no lo sé, ¿eh? Entonces, ¿para qué sirve la tarjeta esta? No sirve para, ¿no? Porque otra puerta no hay por aquí, ¿no? ¿O sí? ¿Hay otra muela? ¿En serio? ¿Esto es una muela? ¿O qué? ¿Muela de mega leche? ¿La leche, no? Hostia, esto... ¿Esto lo he cogido yo alguna vez? ¿No me suena? ¿Muela de mega leche? Vale, vale, tranqui, tranqui Hostia, no veo ¿Muela de mega leche? Yo co... ¿Qué dices? No veo, es que no veo una mierda Paso Bueno, a ver No... No he cogido... No he hecho lo que quería No he hecho lo que quería Que era entrar en la puerta esa Que no me deja Pero bueno, por lo menos hemos cogido una de mega leche No sé para qué... No sé si eso me dará Más de un... Como si fuera más de una muela, ¿no? Digo yo, yo que sé No tengo ni idea Vale, vámonos para casa ¿Qué me he metido yo alguna vez? Espérate... ¿Me indica que hay otra muela por aquí? ¿Me estoy metiendo debajo del árbol? Hey, aunt ¿Dónde está la noticia? ¿Aquí no están las arañas? ¿O estoy yo confundido? ¿Cuarsita, quebradiza, cuarsita, quebradiza? ¿Qué? No es la esposa No... No... ¿Qué cae por aquí una? No... ¿Qué coño está la muela? Espera, espera, toma por saco Paso Vámonos para casa A ver, bien, bien Joder con las ramas estas, de verdad Qué pesadita La cuestión es dónde A ver, espera, te voy a mirar lo de la muela esta Que no sé cuánto me da o me da algo No tengo ni idea Ah, vale, que es para lo bestia, vale Para esta no me sirve, está claro Para esta sí Ah, vale Tamaño de pila de los recursos Ah, hombre, es que yo preferiría mejor lo de la flecha No la voy a consumir La voy a pasar, voy a pasar Voy a pasar 20.000 kilos de esta Sí, prefiero que Si me encuentro otra Entonces la utilizo como para ponerme Más lo de la flecha, lo prefiero mejor A ver, ¿cómo es de grande lo de la torreta? Miradlo, torreta de guijarro Me la puedo fabricar Perfecto Pues no es tan grande Yo me la imaginaba mucho más grande Hostia, moló un cachote, eh Mola un montón La cuestión es dónde la pon... Hombre, lo suyo sería poner C4, ¿no? Una aquí Por si viene vicio por aquí por este frente Otra aquí en este lado Por si los vicios vienen para acá En aquel lado Pero en este Por aquí es lo más complicado, ¿no? Que vengan enemigos, no lo sé Es que nunca me ha venido por aquí Yo creo que siempre me ha venido por este lado No me importaría ponerme la torreta en esta esquina, eh Y cubro todo esto Pues mira, vamos a hacerlo A lo loco, venga ¿Eso qué es? Ah, vale Para la tirolina La tirolina La clase de tirolina Me gustaría hacérmela también A ver, recursos Esta es más complicada Esta es mucha más complicada La clase de muro Voy a empezar por esta Por la torreta Ah, esto, ¿cómo va? Estos son los cañones Los pondría aquí, ¿no? Sí A ver cómo queda la torreta No me gusta Está como muy baja, ¿no? Hostia, le dispararía esto a la A Hola Uy, que me ha asustado A ver La veo muy baja Si me vienen enemigos Por la parte más cercana al suelo No los veo Me gustaría que estuviera un poquito Más, digamos Más al borde, diría yo No lo sé Voy a quitarla, sí Me gustaría que el suelo No fuera tan irregular A ver, lo entiendo Que tiene que ser irregular Pero no Me gustaría que no lo fuera Esto no sé yo Si Pero si acaso me la llevo No creo que sea Pero bueno Esto lo voy a tener que estar harto A ver Lo suelo sería Que estuviera un poquito más alta Lo suelo sería Que estuviera un poquito más alta Con la torreta Podría atacar yo A las abejas No No lo sé O ponerlo más al borde No lo sé Hombre, me permite Ponerlo muy al filo Ya sé que no se ve Yo veo muy poco Es que me gustaría Que estuviera más a mano Es que estoy pensando Si ponerla ahí En el tejado Pero no sé yo Uh, la otra esprime Uh Doctor Schmetter Doctor Schmetter Director Director Schmetter Director Schmetter Estos especímenes Son los avances Que buscamos Tal y como prediste Estamos cerca de eliminar El primer problema Que está pasando Nuestro equipo despertó Toda la noche Recalibrando el Rebo Ya veo Naturalmente Mi hipótesis era correcta Espero que todos Os recordéis Que Recordéis Que este momento La próxima vez Que cuestionéis Mis métodos Y bien ¿Qué avances Ahí de la expansión Del espacio covalente? ¿Dotr Wendin Tully? ¿Cómo? Un fracaso De por vida Superar las metas Más brillantes De Omnin? Sí, señor Sí, señor Todavía estamos trabajando En esa fórmula Pero el proceso de reconstituyendo Es mucho más complicado Y peligroso De lo que predijimos Ah Pues lástima Para vosotros Pequeños Preparados los especímen Para su eliminación Para la terminación Será desgraciado No me inscribí para esto Pues déjame libre Hija Que hijo de su madre Que me quiere matar Me quiere matar Desgraciado Director Schmentor Algo sobre experimentos De pacificación Uva Buah Eso era Al hacerle una visita Para esa voz Y ver que sabe Hijo de su madre Que desgraciado Doctor Schmentor Tiene nombre de malo Vale, ahora no me cabe esto Vale Pues Espérate No, no Yo quiero terminar Quiero hacer la torreta Quiero hacer la torreta Pues como deja eso Pues ahí se vaquea Tengo llamas Demasiada mierda De esa A ver Torreta Vale Yo creo que le voy a poner aquí Sí, yo creo que está bien No está totalmente Centrada en la esquina A ver Hostia, pero es que me sigo... Ah, vale Que lo que veo es de la torreta Vale, vale Si le dispara al cuervo Me atacará No creo, ¿no? O sí Hostia Pero vamos a ver Cómo funciona esto ¡Hula! Vale Ah, yo me lo he imaginado Un poquito más tosio A ver, ¿me puedo sacar una fotito con esto? Ay, no me joda No me puedo sacar una foto Qué lástima A ver Así sí Uh, me gusta Vale, pues nada Ay Voy a dejarlo aquí ya, ¿vale? En el próximo capítulo Sí, vamos a ir a lo de la... Bueno, espérate Tengo... Bueno En el próximo capítulo Tengo que ir a hablar Con el Brasabot Y sí que nos vamos a ir del tirón Para ver si busco Lo de las hormigas negras ¿De acuerdo? Pero dicho lo que voy a dejar Capital Ya sabéis Si os gusta, dale a like Compartir, suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Gameplay Adiós Hostia, espérate Así queda mucho más guapo